En esta temporada siempre se vende, en esta temporada y el Día del Niño. Pero todo el año hacemos así que de cumpleaños, de muchachas, muchachos, de todo, pues, especiales. La estrella de seis picos es la normal, es la que piden más, ¿verdad? Pero mucha gente quiere la de siete picos, ¿verdad? Por pecados, capitales, no sé qué. Le tienen una, pues, una tradición que es la tradicional, la de siete picos. Pero siempre se hace la de seis picos, ¿verdad? Pues, mira, primeramente hacer el engrudo, reciben un periódico, cartón, palos para que le peguen a la piñata. Y eso es el proceso, el periódico y el engrudo. Aquí es la Guillermo Nelson, las mil piñatas, aquí con la Guillermo Nelson. Entre Melcholo Campo y Genaro Estrada estábamos, está en el negocio. Sí, tenemos 40 años que nos respaldan. Y, pues, aquí estábamos todavía haciendo piñatitas para ser felices a los niños. Que es lo principal, y también a los grandes, porque también nos festejan los grandes también.